Son un círculo selecto, los pilares de un circuito, fe en la música y el mensaje. Pancho Reynoso y Matías Figueroa presentan La Mala Religión. Bienvenidos. También en nuestra cuenta de Instagram. Y también tenemos una cantidad no menor de novedades que hemos mostrado en varias oportunidades. Estaba sin los audífonos, Drupi, me tenés que analizaba. Oye, que se escucha bonito con los audífonos. Es que esa cartelera que se viene nos dejó impactados. Oye, sí, estuvo buena la bombita que tiramos de Converge, hay que decirlo. Estuvo buena la bomba de Converge. Choco se retomó en abril, pero se vienen más cosas, compañeros. Así que vamos a estar hablando sobre aquello. Y tenemos varias nuevas, varias buenas nuevas. Vamos a tener Asia Menor, un grupo que está dando mucho que hablar. Vamos a escuchar a Black Midi. Muy bonitas noticias con Discharge. No tan buenas noticias con The Exploited. Buenas con Helmet. Claro, con Electrofobia también. Y también muy buenas noticias para los que son fanáticos del hardcore punk contemporáneo. Ya que Revelation Records anunció, esto no deja de ser menor, el primer disco de Pain in Black, una banda hardcore punk auténtica, maravillosa. Ellos se lanzaron y vamos a presentar el primer avance. Famine es esta canción a la vena de este álbum que saldrá por Revelation el 3 de noviembre, estoy cachando acá. Ya, perfecto. Diez años. Diez años toma bastante tiempo. Jack Shill estuvo tras la mezcla de estas tomas. Jack Shill, que bueno, Def Haven, Jeff Rosenstock, sí. Y Sike está bien, no sé si moderno, pero tiene un F5 interesante. Lo que hace esta banda, que también en el material entiendo. Hay unos featuring ahí del frontman de Cold War, Dan Mills, en una canción que se llama Under Regional Silence. No, está bien interesante este avance. Está todo dado para lo nuevo de Pain in Black. Dan Jeming lo encuentra un frontman increíble. Así que nada, vamos a escuchar Famine. Lo nuevo de Pain in Black, primer material en 10 años. De Pain in Black atrás de Revelation. Comenzamos con música nueva, fresquita, La Mala Religión. La Mala Religión. Oiga, los psicofirol, que no, me decepcionaron los psicofirol, querido Matías. Me decepcionaron porque pasaron por, bueno, no es culpa de ellos también, pero pasaron por Colombia, en un Tattoo Fest que tuvo a Bleeding Truth. Estuvo entretenido lo que pasó. Sí, hubo un Tattoo Fest. Tocó Bleeding Truth, tocó psicofirol. Y bueno, no pasó nada en nuestro querido Chile. Es verdad, los Juliet anduvieron por allá y los vi tocando. ¿En serio? Sí, tocaron a Colombia. De este Wake the Sleeping Dragon, álbum del 2018, escuchamos Inner Vision, un tema como medio ahí, bien Exploited, bien Beat the Bastard. Vamos a hablar de Exploited también. No tan buenas noticias respecto a esta clásica banda, clásica banda del punk europeo. Pero bueno, psicofirol tiene listo algo bueno. Ojalá que ahora se dignen a venir a Argentina, a Brasil, a Chile. El 2024 saldrá el nuevo disco, el nuevo disco de psicofirol. Entiendo que también hay unas ofertas para que la banda toque el Scratch the Surface completo. Como show aniversario. Claro, show aniversario por los 30 años. Está muy de moda. Pero Blue Collier igual no quiere quedarse pegado. No quiere quedarse pegado. Y encuentro la raja que el weón haya dicho. O sea, qué buena onda, buena onda las lucas, los euros, los dólares en este caso, o los pounds. No sé, pero es que la raja igual que vos digas. Es que mejor saquemos nueva música, hayan pasado más de 6 años. Es que pasa harto que las bandas realmente cuando están activas y están haciendo cosas todavía les cuesta un poco caer en el... Que es muy fácil también para ellos como banda caer en el show de aniversario, que tocar el disco completo y hacer las lucas, ¿cachai? 100%. Y es un poco como que quedarse un poco pegado en el pasado. Sobre todo cuando la banda está activa. Ahora, si la banda está ya muerta y revuelve para hacer esto, encuentro que tiene más sentido. Como lo que fue el caso de Rival Schools y otras bandas que se han ido juntando. Como para hacer un tributo a la época, una banda que ya no existe, ¿cachai? Entonces, sí, me pasa un poco eso. Y lo entiendo por un lado porque es alto trabajo también hacer material nuevo y estar ahí dándole. Así que se entiende. Bueno, también alguien que no para y es un ídolo absoluto es Paige Hamilton. Aún recordando el show que dio con Helmet en la Blondie. Un show maravilloso de Helmet. Una locura de concierto. Yo no pude ir. Triste. Tristemente. Tristemente no pudiste ir. Nuestro padre. Triste. Bueno, pero Paige Hamilton estuvo. Estuvo en Chile y tiene listo un nuevo disco. Y déjame decirte que este single me dejó entusiasta porque para mí se me fue la onda Aftertaste. Este es Holiday de Helmet. ¿Qué más podías contarme? Que Aftertaste es uno de mis favoritos. Ahora, este disco nuevo le tengo harta fe porque lo último es que ha sacado. Sacaron uno que salió en las Dunas, no me acuerdo cómo se llama. Sí, 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 sí. Que estaba bien bueno. De hecho lo tengo. Y este Holiday que es el primer, ya se liberó el track list del disco que va a salir ahora el 11. 11 de octubre, ¿no? Sí, 11 de octubre. Aparte con Holiday, con este tema que ya liberaron, un disco de 11 temas. Se llama Left. Perfecto. Y bueno, no me pude fijar qué se yo, pero hace rato ellos están más independientes. Ya no están en la volada. Da lo mismo en qué se yo lo saca Helmet. Creo que tienen su propia guada de sello. Paige Hamilton es bien como activo en tener como él los derechos de sus cosas y todo eso. ¿Qué te pareció la evolución de Helmet en general a partir de...? Yo creo que muchos dicen que el Size Matters fue el último gran disco porque fue un disco con presupuesto, un disco que estuvo ahí con John Tempesta, con Frank Velo de Antrax, con una super banda, como siempre fue Helmet. Sí, pues lo estuvo girando en el Warped Tour, llevándolo más a... ¿Qué te pareció la evolución de Helmet en los últimos 10 años, 10, 15 años? A mí, no sé, yo creo que Paige es un guay que la tiene muy clara, tiene su estilo muy marcado y como que no le importa tener que innovar. O la notoriedad. Claro, es como, weón, esto es lo que yo sé hacer, esto es lo que yo me siento cómodo y siento que lo han tenido durante toda su carrera, weón, los riffs brígidos, las cantas melódicas, weón, como que no se ha echado para atrás en eso, no se ha entregado ninguna moda ni tendencia, ¿cachai?, en cuanto a producción. Entonces, como que es como, esta es la weá que es Helmet y lo vamos a seguir haciendo. Entonces, yo creo que tiene una carrera bastante consistente en cuanto a discos, sonidos. No creo que tengan discos malos, por así decirlo. Para nada. Algunas cosas mejores que otras, pero en todos los discos que han sacado después de Aftertaste, por lo menos que cuando ya se fue John, el baterista, a Battles, han tenido temas súper buenos. Entonces, eso lo valoro un montón y todavía siguen haciendo shows muy bacanes. Él se ha mantenido como una banda más joven siempre, ¿cachai?, como jóvenes que están ahí al nivel para la música que está tocando, para mantenerla enérgica y todo, ¿cachai? Porque siento que él no se hace el weón con su edad y todo y siempre va teniendo cabros que van interpretando los temas lo más enérgicamente posible, ¿cachai? Entonces, esa weá la respeto un montón. 10 puntos, entonces, es lo nuevo de Helmet, Holiday, es la mala religión. Ahí escuchábamos algo de Portal, el nuevo disco de Electrofobia. Puta, ¿qué trabaja Electrofobia? Un power trio que partieron en Temuco, se radicaron en Santiago. Yo tuve la chance de ver la primera presentación de Electrofobia, creo. Me pueden matar en el lanzamiento de un sello que habían creado el Angelo Piratini con los bebés. Hace, chuta, 8 o 10 años atrás. Por lo menos. Y ahí yo me acuerdo que me acerqué, fui como al camarín de la SC Bellavista y los cabros así, dos canciones increíbles. Lo que mostraba esta banda en vivo, han hecho de todo, han hecho un lazo súper bacán con el histórico Mario Brogger, el productor argentino. Y yo me saco el sombrero con Electrofobia. Te puede gustar una Electrofobia, pero desde las letras, ese lado contestatario y combativo, esa fisonomía de power trio muy remitente a los grandes. Es difícil. Claro, es difícil. Es difícil hacer un power trio. Yo pienso en bandas como, bandas sólidas de Latinoamérica power trio. Carajo, cómo fue carajo, porque eran tres hueones ahí a la avena. Bueno, Animal. Animal, Catupecu. A Catupecu Machu. Y Electrofobia reivindica ese power, pero también con un input melódico y con una mentalidad bien política, contestataria, ciudadana. Realmente interesante lo que está haciendo Electrofobia. Creo que Portal está dentro de lo mejor que han hecho. Y la canción que escuchamos, yo insisto, respeto mucho la carrera de ellos, cada uno tiene sus gustos, pero yo creo que El Poder es probablemente el mejor single que ha lanzado Electrofobia en su carrera. Y Electrofobia se presenta en sala metrónoma. Sí, el sala metrónoma, el 6 de octubre. Y te invitaron a tocar, güa. Sí. Cero pituto. La raja, güa. Muy buena onda. Para que no piensen que esta cuestión está arreglada, güa. No, me escribió, me escribieron los chicos porque habían escuchado lo que hemos hecho nosotros con chance y nos decidieron invitarnos al show. Así que nosotros muy agradecidos y nos gusta mucho la instancia de esto de poder compartir con otras bandas de diferentes aristas y estilos dentro del rock. Yo vengo hablando mucho, esto hace como mi gente y mi círculo de romper un poco de eso de ir a una tocata metal y que toquen 5 bandas igual de metal, iguales, lo más parecidas entre sí posible. Porque se te cansa el oído, güa. Si al final todos escuchamos más de un estilo, todos escuchamos un montón de bandas. Entonces vamos a festivales donde hay bandas de distinto estilo. Entonces esa güa de estar todos con los nuestros, con los nuestros, los hardcore con los hardcore, los metal con los metal, güa. O sea, paremos un poco esa güa. O sea, ¿qué tiene si hay una banda hard rock con una banda más hardcore, con una banda de hip hop, cachai? Yo voy por eso y con los chances estamos buscando mucho hacer eso, colaborar con otras bandas. Hemos pensado hacer cosas con los felipes, hemos pensado hacer cosas con un montón de bandas que no tienen mucho que ver con nosotros, con los estoy bien. Entonces, de verdad. Bueno, y electrofobia ahora. Y electrofobia ahora. O sea, siento que es muy importante para la escena porque nos abre a todos. La gente que nos sigue a ellos, que nos sigue a nosotros, puede tener otra oportunidad de ver otra banda que quizás no hubiese ido a ver. Entonces es súper importante y no mantenerse con la banda que es más parecida. Oye, ¿qué banda es más parecida a la mía? Voy a invitar a esa banda. No, güey. Debería ser al revés. Claro, que no sea tan homologado el circuito y que se rompa un poco también la costumbre de que el güeyón que toca en una banda termina su banda y se va y no vea el resto. Claro, y como experiencia también de ir a una güeya a decir, oye, Vido, no te cansa la baila. Estar con tres bandas tarros así dirigidas arriba todo el rato. Puta, güey, que hay chato, ¿cachai? La tercera que es la banda que fuiste a ver, ya está ahí raja. Tenís la oreja ya rota, güey. ¿Cachai por así decirlo? No, pero agotada, ¿cachai? Sí, no te cacho, te cacho. La raja que meten en Tres Fuegos en Chubut de Metal porque en Tres Fuegos es un Andy increíble. Obvio, Pau. Y lo mismo, ¿no? No sé, el tema de invierno que invitaron a los Cienfuegos. No, eso son buenos ejercicios. Y yo creo que eso funciona. Funciona, sin lugar a dudas. Como hace nada, Felipe también ha tocado con bandas de todos los estilos porque no hay similes. Obvio, Pau. Ha hecho featuring con Chino Moreno y yo siento que por eso también fue mi idea y mi aproximación al Felipe porque Felipe Sala, que en verdad son gente que le gusta la música, que son amantes de la música, que son melómanos, que no solamente escuchan hip hop, que no solamente escuchan rock. Entonces, yo creo, siento que muchos de nosotros, de todos los que nos están viendo y escuchando, somos así, ¿cachai? Como que no es solo un estilo donde amamos la música de verdad. Entonces, encuentro que es importante, sobre todo las bandas hardcore, que como que siempre las tocadas son hardcore y solo hardcore, se abran un poquito más. Bueno, hay mucho solista, hay mucha gente haciendo hip hop. Hay algo que podemos hacer ahí para congregar más gente incluso, ¿cachai? Una banda que congrega gente y que tiene una apertura y que une gente de distintos mundos y posiciones. No sé si posiciones, porque hay una postura política bien interesante marcada en la Asamblea Internacional del Fuego. Es la reunión de esta banda completamente agotada. Unas 1.400 personas, entiendo, van a asistir a lo del Teatro Cariola. Así es. Esto es el sábado 14 de octubre, ¿no? 14 de octubre. 14 de octubre, Asamblea Internacional del Fuego. Los cabros de Caliúba lanzaron, van a lanzar Fundamental, que es un grande, con grandes éxitos, comillas, de Asamblea Internacional del Fuego. Cuéntame un poco eso, ¿vienen lados B? Yo no sé, sé que el Ariel de Lerdo y de Sastrella Pache está metido ayudándolos con eso. Tengo entendido que es un disco doble. Sí, sí, sí. Porque me desayuno con la info de que es un gran éxito. No sé, un gran éxito, un compilado, entiendo. Puedo estar equivocado. Pero, ¿están retocando los temas? No, 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 no. Debe ser un... Por eso les digo, ideal que nos manden la información. Pero, entiendo, es un disco que reúne, ¿no? Una suerte de recopilatorio los distintos momentos de la carrera de Asamblea Internacional del Fuego. Lo importante es que ellos tocan y va a ser por este... Este único concierto. Este único concierto en el Teatro Cariol en Cono Increíble que hayan apostado. Lo otro, la Salus Hach, fue bien bacán, lo de Asamblea Internacional del Fuego. Pero no deja de ser interesante lo que vayan a hacer. Lanzamiento de disco fundamental. Único concierto. Acá estoy reviendo la data. Ticket Plus ya no querían entrar. Así que... Como veo el lanzamiento, yo tengo entendido que es un disco nuevo. Que no se va a interpretar más. Según lo que veo yo. Ahora, esto que me mencionas tú de que sea como un tipo de grandes éxitos. No lo sé. Porque yo los vi grabando. Bueno, vayan, descubranlo. Lamentablemente no siempre tenemos toda la información. Pero sí, la información de lo más importante que es el evento. Como el Pancho decía, al parecer está agotado. Pero de haber entrada disponible, tendrían que haber en Ticket Plus. Esto es Teatro Cariol, el San Diego 246. El sábado 14 de octubre. Único concierto. Ojo. No creo... Bueno, a no ser que sea toda una sensación y puedan agendar otro concierto. No creo. Los cabros igual son bien consecuentes en casi todas las jugadas. Sí, me imagino yo que va a ser eso. Sí, yo creo que debería ser eso. Vamos a estar atentos también. Insisto, hay información que no la recibimos completa. Y tampoco es como que esté en todas partes la data de Asamblea Internacional del Fuego. Sí. Perfectamente pudimos haber llamado al Juanjo. Al Juanjo. Pero bueno. Pero está bien, es parte de la forma en la que hace las cosas. Que un poco más aquí, una vez que esté el disco, lo que sea, va a estar ahí. Al gente se va a dar cuenta. No son cómodos hacer prensa para decir, mira, vamos a hacer esto. Estamos trabajando en esto. Sino que es un poco la línea de la banda también. Claro. Grabamos... Entiendo que hay canciones clásicas. Y entiendo que también hay rarezas. Hicieron una grabación en Gitano Records. Ah, quizás reversionaron y todo eso. Vamos a ver de qué se trata. De hecho, podríamos invitar a Juanjo, yo creo, a Emilio. Para hablar de la Asamblea Internacional del Fuego también. De todas maneras. Esa estrella Pache, lo que está haciendo Emilio. Sí, claro. Con Ariel y la gente ahí. Muy interesante. Sin duda vamos a estar compartiendo en todo caso todo lo que hagan. Y sobre este lanzamiento y todo. Que se va a aclarar todo un poco más el 14 de octubre. Vamos a escuchar Asamblea Internacional del Fuego. Del disco rojo Comunión. En la mala religión. Oye, qué lindo recuerdo del Never Kill the Boy on the First Date. Una banda alemana, los Waterdown. Que no pasó mucho con ellos. Sacaron tres discos. No, cuatro discos tiene Waterdown. Pero con Victory sacaron tres. Si mal no recuerdo. Sí, yo me acuerdo de The Files You Have on Me. Oh, qué lindo. Entonces fue el segundo. Sí. Segundo LP. All Riot. Sí. All Riot en el rojo. Qué tanpa ahí cuando se fue uno de los cantantes de Waterdown. Una banda alemana, política también. Muy emo, cercana a Great, a Boys It's Fire. Que está dentro de ese catálogo de Victory. Como que del segmento de bandas que no la hizo. Pienso en Thumb, en el Exposure. Una banda de skate, rap, corra. Muy buena. De mediados de los 90. Que también apostaron en Victory. Y no pasó mucho. Cuando estábamos todos los cabros rayados por bandas como Downset o Deftones. O Headpee. Aparece Thumb en el 98 con el Exposure. Y quedamos pegados también con esa banda. Otra banda que nos tiene pegados es Asia Menor. Sí. Una banda muy, pero muy interesante. Que primera vez que tocamos en el programa. Sí. Ellos acaban de sacar su disco. Enola Gay se llama. Que era el nombre que tenían ellos antes como banda. Que lo cambiaron a Asia Menor en 2021. Ellos son de Temuco. Se formaron en el 2018. Y hacen un post-punk. Como un indie rock. Meio math. Así matemático. Un poquito la guitarra me da como esa vibra. Y encuentro que está muy bueno el disco. Ha tenido un montón de reviews. Incluso internacionales. Muy positivos. Mucho streaming. Y una muy buena recepción de lo que están haciendo los Asia Menor. Tocan un kilo también. Tocan súper bien. Sí. Que son jóvenes y todo. De verdad. Siento que es importante destacar. ¿Dónde se pueden encontrar sus discos stream? Yo no tengo nada físico de ellos. Solo me chequeé las plataformas de streaming. Es que el disco enola Gay acaba de salir. Yo creo que la semana pasada o antepasada. Pero está en streaming. No salió en físico. No. Aún no. Aún no. Por lo que tengo entendido aún no. Pero de verdad. Destacar lo que están haciendo ellos. Hace rato que estaban. Creo que es su primer disco. Si no me equivoco. Hace tiempo que estaban haciendo ruido. Con presentaciones muy prendidas. Y de verdad. Denle una escuchada. Como les digo. He visto medios internacionales. Incluso comentándole y poniéndole muy buena nota. Y esto está bajo el sello Fisura. Que también ha estado bien activo haciendo cosas nacionales. Así que ojo. Me tinca que los chiquillos van por un muy buen camino. Sobre todo con el sello Fisura. Que está sacando cosas bastante interesantes. Hacia Menor. Patio. Gran, gran. No sé si hallazgo. Recién lanzaron su LP. Pero lo destacamos. Como no. En la mala religión. Patio. Hacia Menor. La agenda de conciertos no para. Hay que decirlo. Y ha pasado un poquito piola. El show de Black Midi. En Blondie. 5 de diciembre. Esto iba a ser. Drupi. El Bar Loretto. Esto iba a ser. Pre pandemia. En Bar Loretto. En Bar Loretto. En Bar Loretto. Qué buena banda Black Midi. Qué buena. Este Mascorp. Son grupos como Squids. También bandas que tienen este elemento jazz. Este elemento. Pero es bien oscuro. Lo último que sacó Black Midi. Sí. Tienen esta onda media progresiva. Media King Crimson. De repente. Media Slint. De repente. Me gusta la mezcla que le hacen. Sobre todo el último disco. Cuando estamos experimentando un montón. Sí. El Hellfire. Escuchamos Welcome to Hell. El Hellfire. Es este disco que. Las letras son bien sordidas. Sí. Son bien sordidas. Pero. Tienen esa estructura. Como tú decías. Como King. No. Es medio raro decir. King Crimson satánico. Pero. Sí. Puede ser. Pero es bien power. Es como un caos. No sé. Es difícil como de. Eso es lo choro también. Difícil como de etiquetar la onda de. Bueno. Hablamos eso de. Que las bandas ahora cada vez. Le atraen mucho más. En no hacer un solo estilo. Sí. ¿Cachai? Y también lo hace más accesible. Para otra gente. Entonces lo hace más. Que más gente pueda. Quizás escucharlo. Gente que escucha rock progresivo. Gente que escucha post rock también. O cosas más jazz. Y más. Sí. Más técnicas musicalmente hablando. Así que. Bacán lo del show de Black Me. Y bueno. ¿A dónde es el show me dijiste? Que va. La Blondie compadre. 500 entradas. Cachabón. Un lugar mucho más grande que Loreto. Ojalá se llene. Y ojo que van a empezar a ver una cantidad de conciertos. Que se nos van a empezar a topar fechas. Va a ser como en Estados Unidos. Como en Europa. Que cuando uno ve allá la cantidad de conciertos que hay en el mismo día. Es muy difícil poder elegir a cuál ir. Y tengo toda la tinta. Que con la cantidad de shows que van a ver acá. Va a empezar a pasar eso. Y se va a tener que elegir. Acá va el boy. Voy a este. Voy al otro. Estuvimos hablando de un show que se iba a topar por ahí. Que Pancho ya estaba viendo cómo se multiplicaba. Claro. Cómo se clonaba por ahí. Por supuesto. Y un show que está casi listo. Es lo de Discharge. Esto es increíble. Porque este concierto iba a ser como. No. Lo intentaron cancelar. Los buenos más punk y más fundamentalistas de Facebook. Pero bueno. Finalmente. Todo indica que en noviembre vamos a ver a Discharge. En el Arena Recoleta. Banda británica de cabecera. Que muchos de nosotros esperamos de sobremanera. Todo el aguante también para Camilo. Para Rudo Bukin. Para los caros que se la están jugando. Hicieron ratos deporados. Y ahora se la juegan con Discharge. De todas las coordenadas. En la mala religión. En el Instagram de la mala religión. Pórtense bien. Cuiden los espacios. Lo dijimos 500 veces en nuestro front. Así que cabrón. En serio. Un poco de conciencia con la gente. Que nos da estos espacios. Y estas oportunidades. De ver a bandas. Que realmente. Han marcado nuestras vidas. Esto de los comillas. Semanas recientes de Discharge. End of Days. Discharge. Leyendas. UK. Hardcore Punk. David. A la vena. En la mala religión. Escuchábamos Day Live. Del Beat the Bastard. De Exploiter. Quiero darme un sentido. Mis sentidas buenas vibras. A Weiri de Exploiter. Él tuvo un colapso. Un paro cardíaco en el escenario en Colombia. El año pasado. Drupi. Y ahora está. Tratando de. Insisto. Este programa va a salir en unos días. Este no es indirecto. Pero estaba ahí. Zafando de la posibilidad de un cáncer. Con distintos. Exámenes. Un tipo que ha tenido una salud bastante frágil. Pero bueno. Todas nuestras vibras por un tipo que lo ha dado siempre todo por su amor. Por su banda. Por la música. Por los fans. Mucha onda en Weiri de Exploiter. Weiri Butchman de Exploiter. Lo ha pasado bastante mal en los últimos años. Y lo del cáncer sería espantoso. Ojalá que cuando este programa sea emitido. Esta opinión. O sea. Más bien esta alternativa. Este diagnóstico sea desestimado. Escuchábamos a Exploiter por parte de la mala religión. Nuestro. Más que homenaje. Nuestro. Todo nuestro cariño. Para el equipo de la banda. Y por supuesto para Weiri. Legendario. Frontman de esta banda. Hardcore. Panhand. De Edinburgh. Clásicos. Los Exploiter. Que esperamos que todo salga bien. Ahí vamos a cruzar los dedos. Y cuando salga este episodio. Tengamos solo buenas noticias. Ojalá. Vamos con un poquito de brutalidad. ¿No? Así es. Ya hemos comentado esta banda. Teeth. De Ontario. De Canadá. Sí. Los tocamos antes. Sí. Los tocamos con un single. Death Race. Que sacaron hace un par de años. Esta banda partió con integrantes de una banda que se llama Death and Divine. Que es muy destacable. Que después hicieron otra banda que se llama Hundred Sons. En la cual tocaba el baterista de Every Time I Die. Y de Norma Jean. Y el vocalista de Norma Jean. Que es una banda que a mí me gusta mucho. Que es Hundred Sons. Como te digo. Tienen que ver con todas estas bandas. Y hace ya un par de años que están sacando singles. Y acaban de lanzar un EP bajo Nuclear Blast Records. Para las mayores. Esta banda de hardcore metal. Que de verdad. Tienen un sonido muy destacable. Por su energía. Por sus breakdowns. Su estética. Sus shows. Son súper así como. Hacen shows en parques. Como que son bien trulos. Entonces. Me gusta mucho lo que están haciendo. Los Teeth. Y les recomiendo chequear este EP. Que sacaron bajo el sello Nuclear Blast. Así que lo que vamos a escuchar. Se llama Ice, Horns, Mouth. De Teeth. En la mala religión. Estamos escuchando a Nervir. Con Kicks in the Sky. Culminando este episodio de La Mala Religión. Otra propuesta bestial. De Matías Figueroa. Sí. Esto es de un split. Que sacaron con una banda que se llama Chat Pile. Que también lo estuvimos comentando. Del sello Flenser y Reptilian. Una banda que de verdad nos recordó a Godflet. Nos recordó a un sonido industrial. Paloio. Muy sludge. Muy weón. Parece grabado como una BBC Sessions del Año de la Corneta. Como que una estética. Un sonido muy como lo-fi. Muy desgarrador weón. Y yo conocí la verdad a esta banda Nervir. Por este split que sacaron con Chat Pile. 10 pulgadas. Que tiene dos temas de cada banda. Es verdad. Se los recomiendo un montón. El EP se llama Brothers in Christ. Lo sacó el sello Reptile Records. Y quería que cerraramos un poco. Reflexionando sobre este fenómeno de los splits. En el cual las bandas se ayudan a conocerse. O sea. Nosotros yo recuerdo montones de bandas que conocimos gracias a splits. 100%. Esta instancia en que las bandas se apoyan y se comparten en público. Yo me acuerdo por ejemplo en split. El Cause for Alarm con Warzone por ejemplo. En Victory Records. Bueno sepultura. Lo primero de sepultura fue con Overdose. Exacto. Antes de Cristo. Pero antes de Satani en el caso. Partían así unos clásicos de Ataris con Useless ID. La baja. Good Rains con... No. Ten Foot Pool con Satanic Surfers. Podríamos hacer un especial hoy día. Un día de splits. Está bueno eso. Está bueno. Claro. Thursday con Envy. Es verdad. Thursday con Envy. Envy. Envy no Envy. Envy no Envy. Sí. La verdad es que hay un montón de splits. Y este favor que... No sé si favor pero... Favor que nos hacen a los oyentes. De si te gusta una... Un trabajo colaborativo. Exacto. Te gusta porque tú Thursday... Mucha gente conoció a Envy por Thursday. Y viceversa. Entonces es súper importante. Encuentro el rol que tiene el split en bandas. Sobre todo cuando colaboran con bandas de otros países. Con bandas... Como que nunca podrían conectar de esa manera con los fans. Y cuando también son bandas de otro estilo. Entonces es muy destacable. Y ojalá que no se pierda. Siento que acá en Chile podría haber un poco más de eso. Y en Latinoamérica en general. Yo sé que hay. Pero creo que es muy bueno para hacer ese intercambio. ¿Cachai? Entonces yo sé que de repente es peludo por la logística y todo. Pero nada. Quería dejar esa reflexión. Y ojalá probablemente podamos retomar un capítulo con splits. Y estas colaboraciones entre bandas. Que encuentro que es algo muy destacable de la movida. Bueno. Con Nervir y toda la dinámica de los splits. Que ha abierto la puerta para un nuevo especial de La Mala Religión. Estamos culminando el episodio 67. Recuerden. LamalaReligión.cl. El Instagram. Arroba La Mala Religión. Si tienes una banda. Proyecto. Lo que quieras. O correr la voz de un proyecto que te haya gustado. Así es. Inbox. Inbox. LamalaReligión.cl. Slash Inbox. No el Inbox de Instagram. Sí. LamalaReligión.cl. Slash Inbox. Somos Matías Figueroa. Cristian Berríos. Francisco Reynoso. Reynosiano. Matías FH. XTN. Los arrobas correspondientes. Somos La Mala Religión. Amamos esto. Y vamos a seguir con todo. Con muchas buenas nuevas. Así es. Concursos para ustedes. Y más. Nos vemos chicos. Chau. 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 Cerramos las puertas del Templo Sagrado del Underground. La próxima semana. Un nuevo episodio de La Mala Religión. 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 Gracias.